Los 5 hábitos de los multimillonarios para aplicar en la vida diaria y ser exitoso. Para ser exitoso a veces es necesario copiar algunas costumbres de aquellos que se destacan en lo suyo. Identificar qué hábitos unen a los magnates y los ayudan a ser los mejores. Los 5 hábitos de los multimillonarios para aplicar en la vida diaria y ser exitoso. Para volverse multimillonario es necesario vivir como multimillonario. Pero esto no implica tener una vida de ostentación y lujo, sino copiar algunos de sus hábitos. Muchos de ellos explican el éxito que lograron en el mundo de los negocios y varias de estas costumbres son compartidas por más de uno. El especialista en psicología emprendedora Rafael Batziaga entrevistó a 21 multimillonarios de alrededor del mundo durante 5 años. En particular, eligió empresarios que hayan amasado ellos mismos sus fortunas. Batziaga encontró que las personas más ricas del mundo comparten 5 hábitos específicos. Todo esto, detalla, va acompañado del desarrollo de rutinas y rituales que les permiten obtener resultados a largo plazo. Levantarse temprano Para un multimillonario no hay nada mejor que el sol de la primera mañana o incluso más temprano. Este es el hábito más común entre todos los empresarios relevados y, en su mayoría, lo señalaron como algo crucial en su día a día. Algunos, como Jack Dorsey, CEO y cofundador de Twitter, se levantan temprano para salir a correr. Otros simplemente para aprovechar la mañana. Según Batziaga, en promedio se despiertan a las 5 y 30 de la madrugada. Leer mucho, desde biografías de referentes hasta periódicos e incluso revistas sectoriales. Cualquier cosa es buen material de lectura para los exitosos que realizan esta actividad con regularidad. Por caso, Warren Buffett asegura que se pasa un 80% del día leyendo. El número uno de Bertsir Hattabay es conocido por ser un avio lector. Por lo general, apunta al especialista, eligen libros que le resulten valiosos y les aporten algo. Por eso, muchas veces optan por alguno que brinde una buena lección de management. Sin embargo, siempre están los que prefieren las novelas clásicas. Hacer vida sana. Sin importar la edad, uno de los secretos de los magnates es que incluyen mucha actividad física en sus jornadas. Casi todos ellos tienen un estricto régimen de ejercicio, además evitan el tabaco y siguen dietas saludables. La rutina madrugadora por lo general incluye un poco de ejercicio. Esto, indican, les da energía vital, fortaleza mental y claridad para pensar durante el día laboral. A su vez, les provee de la disciplina y persistencia deportiva y trabajo en equipo. Son disciplinados. Hacen lo que sea necesario para alcanzar el éxito y ellos mismos se ponen una vara alta. Saben que si quieren ganar tienen que trabajar duro y de manera constante. Esto no implica que de vez en cuando a más de uno en algún momento le gane la pereza. No son superhumanos o perfectos autómatas del trabajo. A veces se sienten sin ganas, pero la diferencia es que ellos no dejan que la flojera les gane. Les gusta contemplar. Pareciera algo simple, quizás sin gran productividad. Sin embargo, es una de las actividades más practicadas por los multimillonarios del mundo. Simplemente contemplar, estar solos y tener tiempo de pensar y reflexionar. No quiere decir que al mismo tiempo no estén haciendo otra cosa. Muchas veces lo hacen mientras meditan o hacen actividad física. Pero casi todos se toman un momento para cuestionarse cosas y dejar que los pensamientos fluyan. Recuerda suscribirte al canal y compartir nuestro contenido.